Cada vez que usas tus tarjetas de crédito banco VICE, acumulas dólares VICE. Por cada compra, acumulas el 1% de su valor. Un dólar VICE es igual a un dólar estadounidense. Puedes usar tus dólares VICE en compras de cualquier línea aérea, estadías en hoteles, seguros de viajes, arriendos de automóviles y otros servicios turísticos dentro y fuera del país. También puedes aplicarlos en nuestro programa de beneficios. Aprovecha tus dólares VICE cuando quieras. No tienen vencimiento mientras uses tus tarjetas. Con dólares VICE, disfruta la libertad de elegir.